Hola, mi nombre es Gustavo Rivera, la misma compañera de mi esposa Claudia, venimos a visitar aquí a Armando, a un buen consejero, la verdad que vinimos sin ni idea de nada y venimos ahorita contentos y fue el creador de subir la página Alphalance a la web y la verdad que es muy agradecido con su tiempo y paciencia y la verdad que no cualquiera lo hace y quien lo hace, que cobra un poco de dinero. Buen dinero y la verdad que aquí venimos, somos con ganas, somos con ganas, somos con ganas. Perfecto, pues si miren, Gustavo y Claudia vinieron hoy por su website y que creen? Que les platique Claudia. Hola, mi nombre es Claudia García y trabajamos en Landscaping y pues si, una de las metas que tenía, a mi me encanta escribir mis metas y puse, tengo que tener nuestro website, así tenemos el logo de la camiseta, este, dije, no, tenemos que tener un website para hacerlo más profesional, porque hay gente que tiene preguntas y nada más venimos a preguntar y la sorpresa de que ya tenemos nuestro website, ya lo podemos compartir con nuestros clientes, teníamos muchas dudas, muchas preguntas y estamos agradecidos a ti, con Armando, de que ya, tanto, todo lo que teníamos, ya, ya salimos con el website, fue fácil, fue rápido en nuestro idioma y la verdad, nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar y ya, y ya, ni se sienta verlo, ya lo, ya, ahí sí. Y el punto es, es que se no se negocio, es que se engan como persona y también, y sus gracias, así que los invitamos a todos los que miren este video, que es fácil, es local aquí del valle, nosotros vemos desde Sun O'InStream, trabajamos en todas estas áreas, en la clima, en la chica, y todos los invitamos a que vengan en fácil vida. ¿Ya ven? Es fácil y rápido Lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje en Facebook Enviarme un texto de teléfono Que les damos siempre O responder uno de los simulas que les mandamos Antes de que se vayan Compártanle algo a esa persona que tiene miedo Que nunca ha hecho una consulta O le fue mal quizá en la última consulta que hizo ¿Qué le podemos compartir a esa persona Para que se anime Y quién sabe, igual sale con su website O le resolvemos cualquier otro reto que tenga su negocio Sí, pues uno de los consejos es Yo miraba a otras personas Que ya tienen su página web Que ya hacen todo digital Y yo le dije, pues ¿cómo puedo hacer? Y dicen, y apenas por Facebook Porque yo sé que todos estamos ahí Y desde el Facebook le llamos y preguntamos Entonces, piensa eso No quieres estar donde mismo Si tú quieres crecer tu negocio Mirar más dinero Como yo le comentaba al señor Una de nuestras metas es ¿Por qué no tener toda una semana de vocaciones? Entonces, ¿cómo va a venir esa semana de vocaciones? ¿Qué te relajara? No preocuparme por el dinero? Esa es nuestro negocio Entonces, este es un buen paso Como te digo, ese es nuestro idioma Es aquí de chicas Es fácil No es un contrato de muchas páginas Entonces, es nada más platicar Que es lo que tú quieres Y él está aquí en tu servicio Y pues la verdad Estoy ya segura de que Fue este año en las entrevistaciones No estamos en la ocasión Porque vamos Estamos dando el primer paso De unir Toma acción ¿Estás sentado ahí? Sentado ahí En vez de nos quedarnos la cabeza Si, toma acción Acción No, no tengas pena Estamos aquí Unidos también Entonces, es hispano Habla de tu idioma Es fácil Como dije Yo sé que hay una voz Dentro de ti Que te está diciendo Quiero hacer más dinero Quiero tener vacaciones Quiero un carro Una troca nueva Algo que Tú sabes Que tú lo puedes hacer Entonces, toma la acción Toma la acción Y una de tus listas Ponte tu website Y ya lo puedes enrollar Como ya voy a ir a mi casa Voy a quitar esa línea Ya lo hice Ahora lo que sigue Que aquí el señor ya nos ayudó ¿Qué es lo que sigue? Muy importante Bendiciones Y ya tenemos a Cita para el 5 también Otra cita Y que también aquí Es una normal mentalidad Y con tanto felices Es inversión Inversión para ti Para ti mismo 760-237-0284 760-237-0284 Te espero Espero tu llamada Y tu texto Éxito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.